Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy es jueves, jueves de dar y recibir y como siempre es un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto tener el día de hoy como invitados al Hospital de la Ceguera. Vamos a platicar con ellos y bueno, en unos minutos estará aquí con nosotros la doctora Cristina Pacheco del Valle. Nada más que pueda ella abrir su cámara y su micro. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maru, qué gusto estar aquí en tu programa. No, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Muchas gracias al Hospital de la Ceguera. La verdad es que es un honor y un privilegio tenerlos aquí porque pues es una de las instituciones con un gran prestigio desde hace muchos años y no solo eso, la gran labor que realizan y pues bueno, ahorita vamos a platicar contigo, te vamos a interrogar para que nos des consejos y sepamos lo que hacen. Pero pues antes me gustaría pues que la gente supiera que pues tú eres gerente médica regional de la institución y te agradezco el tiempo y el que pues decidieras estar aquí con nosotros esta noche para compartir. Sé que tú tienes una especialidad en cornea y cirugía refractiva, ¿estoy en lo correcto? Sí, correctísimo. Una maestría en la UNAM. Sí. Y eres oftalmóloga. También. Y mamá. Además. O sea, para cumplir todo el ciclo y pues bienvenida, Cristina. Gracias por estar aquí. La doctora Cristina Pacheco del Valle. Y pues me gustaría, Cristina, primero que nada, que no antes de entrar a preguntarte sobre sobre el tema de los ojos y el cuidado y todo eso, me gustaría que nos platicarás, eh, qué es el Hospital de la Luz, porque pues, de la, perdón, estuviste también en el Hospital de la Luz haciendo una especialidad, olvidé de decirlo y lo traía en la mente, y, pero el Hospital de la Ceguera, que tiene ya muchos años, y me gustaría que la gente supiera, eh, pues cómo inició el Hospital de la Ceguera y qué es lo que hacen en el Hospital de la Ceguera, porque además tienen unos programas maravillosos. Con mucho gusto, Maru. Pues, eh, sí, como mencionas, el Hospital de la Luz, de la Ceguera, ya tiene muchos años, tenemos ciento tres años trabajando, de hecho, el trece de agosto fue nuestro cumpleaños, y es una institución que desde sus inicios, eh, se fundó como un medio de asistencia, somos parte de esta red de las instituciones de asistencia privada, que se abre VIAP en nuestro nombre, y siempre ha buscado contribuir a la salud del, del visual de, de México. De hecho, nuestras siglas APEC, eh, son asociación para evitar la ceguera. Entonces, es una de nuestras misiones. Y como parte de nuestra misión, pues, es dar una, una atención de calidad a los pacientes más necesitados. Y parte también de esta mística y de lo que es nuestro centro, pues, es la formación de recursos humanos en oftalmología. En primer lugar, pues, sí, médicos oftalmólogos, pero además se forman y se entrenan con nosotros, eh, especialistas en las altas especialidades de oftalmología de otros países. Entonces, es un orgullo ser un referente a nivel de todo América Latina, y pues, en algunos casos también tenemos la oportunidad de salir a otras fronteras, ¿no? Más allá del norte y más allá del océano. Entonces, eh, se desarrolla investigación, se, se hacen muchos protocolos, esto nos permite hacer publicaciones. Entonces, todo esto es, pues, la esencia de APEC, ¿no? Basados en esto, en la atención a los pacientes. Y, pues, además, estamos creciendo para llevar esa atención. Parte de mis funciones, pues, son algunas clínicas que ya están en ocho puntos actualmente de la ciudad y hacia el Estado de México, que precisamente buscan dar todos nuestros servicios, los más importantes a la, a la población, que le es más difícil, ¿no? Tener acceso a servicios de salud. Entonces, esto y más, pues, es APEC. Así es, así es. Quiero, quiero que sepan que tuve la oportunidad esta semana de, de estar por ahí de, de visita, chismoseando en el, en el, en el hospital de la ceguera. Y, pues, bueno, es, es un lugar maravilloso, es una institución maravillosa. Eh, me sorprendí gratamente porque, bueno, están llenos. O sea, porque de verdad es una cosa impresionante. Pero el orden, la rapidez, eh, la distribución, como manejan todo, desde la primera, los que van por primera vez, los que ya van a una consulta subsecuente, los que van a algún tema de, de alguna especialidad, este, pues, realmente me quedé sorprendida. Sorprendida porque, eh, no me lo imaginaba. Además, tienen un equipo increíble y una cantidad de equipo impresionante. Y las especialidades, ¿no? O sea, me encantó como tienen, hasta por color, ¿no? Este, el área, el área de, de cataratas y el área de, de, de glaucoma y así, como en cada caso. Y, pues, finalmente platicábamos ese día, pues, la importancia de la salud visual, ¿no? Porque finalmente, como bien dices tú y como dicen las siglas, lo que se quiere evitar es la ceguera. Y, pues, hay muchas cosas que desconocemos como, como que normalmente decimos, ay, me duele la, la panza y, pues, vas al doctor. Pero, pues, es raro que, es raro, creo, que te duelan los ojos, ¿no? Digo, no digo que no pase, pero es raro. Entonces, como no te duelen, salvo que no veas bien, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido y no tenemos ese hábito o esa constancia de irnos a checar los ojos, ¿no? Y tristemente cuando, cuando vamos o cuando lo hacemos, a lo mejor ya es un poco tarde, este, y ya, pues, no hay, pues, si no la, la cura para, para, o el remedio para, para lo que tengas, pues, sí el poder detener la enfermedad, ¿no? En el caso del glaucoma, por ejemplo, ¿no? Que es, que, pues, que es, que es una de las enfermedades de, de los ojos, ¿no? Sí es enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad. Es una enfermedad. El nombre en general es glaucoma, hay muchos tipos de glaucoma y, pues, estás muy bien informada, ¿no? El ojo realmente duele, pero pocas veces y desafortunadamente muchos problemas de la visión que pudieran frenarse o atenderse a tiempo, como no duelen, no asistimos en medicina, todos los que hacemos medicina, entendemos que uno de los principales motivos de consulta de un paciente es el dolor, pero como bien mencionaste, los ojos muchas veces no duelen y una distorsión en la visión, una alteración, aunque pensemos que es pequeña, en el ojo nunca lo es. En el ojo, su función es ver, entonces, si eso lo traspolamos a que la función de las piernas es caminar, entonces, si no puedes caminar, algo no está bien, en los ojos deberíamos verlo igual. Si tú no puedes ver, algo está mal. Sí, algo está, algo está fallando, ¿no? Y se, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Sí, sí. Es decir, pues como 30 años o más, ¿no? Y este, y a raíz de que a ella le detectaron glaucoma, pues todos los años hacemos un estudio de glaucoma, mis hermanos y yo, porque pues es una enfermedad que es hereditaria, ¿no? O sea, bueno, tiene un alto grado de, de posibilidades de heredarlo y además me decían que de la mamá, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, pues bueno, ahora sí que lo traigo bien cerquita, entonces, pues sí, hay que estar checándose, pues para evitar eso, ¿no? Y, y pues bueno, aprovechando que estás aquí y aprovechando la, la, pues ahora sí que la época que nos está tocando vivir y, y el tema del COVID, pues eso a ustedes como institución y lo platicamos también, los hizo parar, ¿no? Y en general en todos lados, pues no se está operando y como son los ojos, a lo mejor no es algo que digas, es que es de vida o muerte, ¿no? O sea, este, entonces por lo mismo son, son cirugías o son cosas que están siendo, las están rezagando, ¿no? Y entonces, pues hay una gran demanda de, de, de esta necesidad de atención de los ojos y esta parte de las clínicas me parece que es maravilloso porque también, Cristina, tú como médica lo debes de saber y en el Hospital de la Luz lo tienen súper consciente. Eh, desafortunadamente vivimos en un país donde todavía las cosas siguen siendo centralizadas, ¿no? Eh, todo está en la Ciudad de México, ¿no? Y, y lo que están haciendo ustedes con estas clínicas eh, que iniciaron en la Ciudad de México, pero si bien ya están también en el Estado de México, es ir expandiendo esta tecnología, estas herramientas, estos conocimientos que tienen ustedes, porque no nada más son los médicos, sino son los, los futuros que vienen en camino, que están estudiando ahí, porque además de que es una institución donde das, dan el servicio y operan y etcétera, y tienen las especialidades y el equipo, además están capacitando y preparando médicos, ¿no? Sí, Maru, como lo mencionas, iniciamos en la Ciudad de México y afortunadamente, pues hemos sido bien recibidos, esto de la pandemia, si bien tienes toda la razón a detenido y nos detuvo a nosotros por algunos meses, lo cual, bueno, claro que es toda una crisis para, para todos, la gente que trabaja en APEC, pero afortunadamente, te decía, son, fueron muy bien recibidas las clínicas, tanto que ahorita ya tenemos una en Estado de México, en Valle Dorado, otra en Ipatepec, otra en Cuacalco, y pues la verdad es que la gente ha recibido bien este servicio, porque si bien tienes razón, mucha gente no, algunos servicios no se están dando ahorita, en el Hospital de la Ceguera estamos abriendo las puertas precisamente para que la enfermedad no, no se detiene, y estamos dando esa atención a los pacientes que no están teniendo el servicio en otro lado, ¿no? Que por derecho a vivencia podrían tenerlo en otra institución, y ahorita están detenidos, porque el mundo de pronto se transformó en todo ser COVID, y hay pacientes, pues, que precisamente están siguiendo su tratamiento ya con nosotros, ¿no? Eso también hace que con más razón estemos enfocados y esmerados en APEC para darles la atención a estos pacientes, entonces, pues, eso nos ha permitido también continuar trabajando, pues, en pro de lo que queremos, ¿no? La salud visual de más y más mexicanos. Así es, así es, pues, realmente es algo bien importante, y retomando este tema del COVID, que nos detuvo a todos, que la verdad es que nos daba miedo, o sea, yo te puedo decir que a mí me daba miedo ir al doctor, me daba miedo ir a un hospital, pues, digo, creo que a muchas personas les pasó, este, ¿no? Entonces, como que decíamos, no, ¿cómo ir ahí? Y hay la gente, y qué tal que si COVID, digo, específicamente, bueno, el hospital de la ceguera no es un hospital COVID, pero, pues, no sabes, o sea, hay tanta gente que, que este, que, pues, de pronto uno tiene, tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de ir al, al doctor. Sin embargo, el otro día, eh, que estaba, que tuve la oportunidad de estar ahí con ustedes, me decían que lo, lo importante que es este tema de estarte checando los ojos, y hablábamos de, de, de qué pasa con nuestros ojos ahorita en, en este tiempo del COVID, ¿no? Incluso me, me explicaban porque le decía yo que, yo me quejaba de la, de la, del cubrebocas, y me decían que el cubrebocas, pues, trae efectos a los ojos, porque no deja, no te dejan respirar, pláticanos, Cristina, porque tú eres la especialista, no les voy a contar yo, cuéntales tú. Gracias, Maru. No, pero estás tú muy bien informada, la verdad es que eso es maravilloso. Estuvo en el hospital de la ceguera, o sea que, para que sepa. Excelente. Qué bueno. Eh, pues, sí, en general lo que se ha visto es incluso un síndrome que ya está descrito en Europa, Estados Unidos, en el que este vapor que tenemos cuando estamos con el cubrebocas, dependiendo también de la circulación que hay en el ambiente, pero en general nos genera que se acumule una mayor cantidad de bacterias. Entonces, no es el cubrebocas sea malo, es que cuando dejamos que se filtre, porque ya ves que luego se pone, pero queda muy abierto, no está correctamente colocado, entonces este vapor tiene muchas de las bacterias que tenemos en nariz y boca, que están ahí de manera natural, independientemente del COVID. Entonces, esto va haciendo que se acumulen en la superficie ocular y por eso se generan ciertas irritaciones que se manifiestan más como blefaritis. Entonces, las blefaritis se caracterizan porque sientes los partos irritados, el borde partebral está irritado, se pone rojo y algunas glándulas que deben estar ahí para la producción de ciertas partes de la lágrima se hace más espesa y esto genera más irritación. Entonces, se hace un círculo vicioso negativo que mantiene a la superficie en un estado constante de inflamación. Entonces, observas que la gente te dice, te lo habrán platicado, siento los ojos irritados, siento molestia, como que todo el tiempo los traigo pesados o como con basuras. Entonces, esto, si ya había además un cuadro de ojo seco, lo perpetúa. Y si a esto, además, le agregas el tiempo que estamos en las pantallas, pues la superficie ocular está constantemente agredida por estos estímulos. Entonces, sí, efectivamente, eso está pasando actualmente y nos pasa a todos, ¿no? No está respetando edad. Antes era como que, no, los niños de eso no se enferman. Y no, también los niños se enferman, ¿no? También los niños tienen problemas relacionados con el uso de la computadora, el exceso en las horas frente a pantalla y el mal uso, el mal empleo de la mascarilla. Entonces, sí, debes usarlo de manera que este vapor no vaya hacia la superficie ocular. Eso sería lo idóneo. Así es. Así es. Y la verdad es que uno no lo sabe, te digo que uno lo desconoce. Y de por sí, yo, bueno, en algún momento de mis citas para revisarme y todo eso, y siempre me decían, oye, es que es bien importante que tus ojos estén lubricados, porque tú, el entorno en el que vivimos, en la Ciudad de México, porque a lo mejor en otros estados tienen un mejor clima, pero la Ciudad de México es una ciudad muy contaminada, donde hay demasiada basura, donde somos muchos, y los ojos se resecan con mucha facilidad, ¿no? Entonces, pensar en esta parte de, imagínate, lo que ya traíamos, más ahora el tema del COVID y esta parte del cubrebocas que platicábamos de lo que se filtra, pues es, es, es un, ahora sí que una doble agresión contra tus ojos, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que tengamos esta, que seamos conscientes de, de, de que los ojos son bien importantes, de que tenemos que cuidar, porque además, pues, si empiezas a tener problemas, te puedes quedar sin ver, ¿no? Y la gente no, no lo, este, quizá no lo tiene como, como fresco, o no, o piensa que no le puede pasar, ¿no? También, desafortunadamente, una de las causas de ceguera, pues, es el tema de la diabetes, ¿no? Y, pues, somos el país número uno en diabetes, sobre todo en niños, ¿no? Entonces, pues, ya traemos un, un antecedente fuerte y, y, pues, todo este tipo de cosas, pues, tenemos que darle seguimiento y cuidado a nuestros ojos, ¿no? Tenemos que, que ser como cuidadosos con nuestros ojos. ¿Tú recomiendas, este, Cristina, que usemos todos los días, eh, algunas gotas para lubricar o, o no es necesario, o depende cada caso? Sí, lo importante es que tengas una revisión, porque sería muy fácil y muy cómodo decir que todo mundo puede usar gotas. Pues, sí, hay gotas que pueden resultarte inocuas, pero también es como cualquier vitamina, ¿no? Si caes en el exceso y no era adecuado, pues, no, hiciste un gasto indebido, pero, además, no era necesario y también el exceso es malo. Entonces, lo que sí es importante es una revisión. Como bien mencionas, Maru, tenemos una alta prevalencia en diabetes, entonces, desafortunadamente, es una enfermedad, la primera causa de ceguera irreversible en nuestro país, y no solo en nuestro país, incluso Estados Unidos, que tiene algunos otros programas de prevención, también, desafortunadamente, en su edad productiva, ya tiene altos índices de diabetes. Entonces, lo importante es revisarnos. La diabetes siempre dispone a cierta resequedad, pero la misma edad dispone a resequedad, etcétera. Entonces, lo mejor es que es algo adecuado a ti, simplemente, y a mí me gusta mucho hacer analogías con cosas cotidianas, ¿no? Para que los pacientes como que aterricen ideas que en el ojo de pronto les pueden sonar raras, pero si, por ejemplo, tenemos algún tipo de resequedad en nuestra piel, no podemos usar cualquier crema, porque, pues, nos puede irritar, tiene algún perfume que nos lastima, tiene cosas como los parabenos, y entonces, mejor pedimos la asesoría para la que es la más adecuada. Entonces, en este caso sería lo mismo, necesitamos esa asesoría para ver si realmente nuestro problema es resequedad. Por lo que muy bien mencionas, vivimos en una sociedad, en una ciudad muy contaminada. El ambiente en general es seco, de pronto tenemos muchísimos meses de sequía, los cambios climáticos, el calentamiento global, entonces, mil cosas así, en que haya muchos cambios en nuestro medio ambiente, pero por eso tiene que ser un tratamiento personalizado, lo idóneo si es una revisión, si eres completamente sano, una vez al año es algo muy razonable, y bueno, quien es cuidadoso, responsable, y va a estar muy al pendiente, podría revisarse cada dos años, la verdad es que no, es difícil que pase algo sumamente grave, pero si tenemos un paciente que tiene diabetes, y esta diabetes no está bien controlada, o como bien mencionaste, niños, la diabetes suele ser mucho más agresiva, este tipo de diabetes tipo 1, que tiene más que ver con procesos autoinmunes, que con la dieta, etcétera. Claro. Con más razón hay que revisarse con mayor frecuencia, ¿no? Es una revisión larga, implica dilatar pupila, ver la retina, ver que el ojo no esté sufriendo, y algo que es importantísimo, y que de pronto pareciera que no hemos hecho la difusión idónea, es que los pacientes de pronto preguntan, ¿pero por qué me preguntan de la diabetes y de la hipertensión? Si yo vengo a ver los ojos, yo quiero lentes, pues sí, muchas cosas afortunadamente las podemos ayudar con lentes, pero en otros casos necesitamos saber cómo está el estado general del cuerpo, porque el ojo es parte del cuerpo. Claro. Si el cuerpo está enfermo, el ojo tiene repercusiones, ¿no? Claro. Entonces, todo esto que tú has mencionado es muy valioso, porque el hecho de que hagas toda esta difusión, pues es dar información, ¿no? Y como es tu programa, dar y recibir, tú estás dando una muy buena información, y si la gente está dispuesta a recibirla, pues vamos a prevenir muchas secuelas importantes, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, y precisamente pues en este marco del Día Mundial de la Visión, 14 de octubre, pues con más razón queremos hacer, ¿no? Campañas en las que enseñemos a la gente, ayudemos, apoyemos, porque pues para eso estamos finalmente, esa es nuestra misión, DASH. Así es, así es. Oye, Cristina, ¿cómo le puede hacer la gente? Porque bueno, es un hospital que como tú dices es una IAP, que busca apoyar a la gente pues más necesitada, esa es una realidad, pero también es un hospital que es 100% inclusivo, que puede llegar cualquier persona del nivel socioeconómico que sea, a atenderse al hospital, y eso creo que es bien importante, y un hospital de alta especialidad, es un hospital maravilloso con toda la tecnología, entonces, ¿qué debemos hacer si queremos o tenemos un problema? ¿Cómo podemos, cómo podemos, pues saber a dónde podemos ir? Porque además, ahora, gracias a, a, a este programa que, que tú estás a cargo, pues ya tienen clínicas en otros lados, entonces ya no es que todos tengan que ir a, a, a Coyoacán donde está el hospital, o sea, ya, ya, ya tienen esto en muchos otros puntos de la ciudad, y ya no es necesario trasladarte, de ir hasta Coyoacán para, para ser atendido, ¿no? Exacto, pues tenemos varias vías, porque puedes, por ejemplo, ingresar a la página del hospital, que es www.apec.org.mx, y ahí tienes mucha información, incluso de ciertas cosas de cuidado de los ojos, y también todos los datos para agendar una cita, por supuesto lo puedes hacer vía telefónica, y cuando tú te contactas al hospital, puedes decir, eh, la zona en la que vives, y te pueden hacer la recomendación de si tenemos una clínica en ese punto, en este momento tenemos ya ocho clínicas en el hospital, una corresponde a Miramontes, otra está en Atlalipco, que ya es la delegación Iztapalapa, tenemos una clínica en La Villa, otra en Aragón, Atsca-Potzalco, Ecatepec, Coacalco, y Valledorado, entonces es fácil que te puedan canalizar alguna de ellas, donde vas a recibir una atención completa, van a hacer un estudio para ver tu refracción, cuánto estás viendo, te van a revisar optometristas, el oftalmólogo, y el oftalmólogo va a hacer revisión de tu mácula, el nervio de tu ojo, la presión de tus ojos, toda una revisión general de tus ojos, te va a hacer algunas preguntas con respecto a tu estado general de salud, y con esto generalmente podemos emitir un primer diagnóstico, o obtener una impresión diagnóstica, mencionabas el caso de tu mami con glaucoma, en este caso pues tú lo has vivido, y sabes que hay que hacer más estudios, no solamente es la revisión inicial, en todas las clínicas tenemos los estudios necesarios, para valorar si el paciente tiene una enfermedad como glaucoma, y también podemos hacer clínicamente el diagnóstico de enfermedades, como la retinopatía diabética, que por prevalencia son de las más comunes, entonces pues es sencillo, puedes entrar a la página, o puedes llamar por teléfono a los teléfonos de la asociación, para evitar la ceguera en México, y también puedes poner APEC en México, y el claiming es hospital de la ceguera, y también lo vas a encontrar en internet, en Instagram, en Twitter, entonces afortunadamente hay varias formas de acercarse a nosotros, y pues es un costo bastante accesible, el costo de la consulta, generalmente si te recomiendan que lo agendes, precisamente parte de este orden que tú observas, de esta distancia que estamos cuidando, que de pronto se sale un poco dependiendo de la demanda, pero que estamos vigilando mucho la calidad del aire, estamos midiendo, hay extractores en el hospital para mantener todo, en las mejores condiciones para todos, y lo mejor es que lo agendes, porque si pues de pronto abriéramos a que todo el mundo llegue el día que quiere, pues sí sería un poquito más complicado. Claro, no, 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 es importante que, pues como cualquier, como cuando vas a ver a cualquier doctor, no hablas y haces una cita, pues aquí es lo mismo, no, hay que hablar, hay que hacer una cita, para llegar al lugar que nos quede más cerca, están en muchos puntos en la Ciudad de México, en el Estado de México, y creo que es buscar el punto más cercano, para poder ir, ir a tu cita, llegar a tiempo, como decías, el costo es muy accesible, además también tienen, pues todos los servicios, porque no nada más es el tema de la consulta, también se dedican a hacer cirugías, ahorita quiero que nos platiques, porque traen un programa padrísimo, de lentes para los niños, entonces son muchas cosas, es mucho trabajo, la verdad es que el tiempo aquí, aquí se nos hace cortito, pero realmente, lo que ustedes hacen, es una gran labor, y pues abierta, muy abierta, porque pues también hacen cirugías de catarata, tienen el tema del queratocono, se dice así, queratocono, también ahí lo traigo, colgando con uno de mis hijos, entonces ya estoy, entrenada de todo eso, entonces creo que es bien importante, que acudamos al especialista, que nos chequemos los ojos, sobre todo pensando, que no nada más, pues a nosotros como adultos, los adultos pues es muy común, porque de pronto empiezas por la edad, como dices, vas perdiendo la visión, pues es parte de, y se te van resecando todo, o sea, es parte de la normalidad, incluso en las mujeres más, porque pues con el tema de las hormonas, creo que, digo, no sé si eso tenga que ver también con los ojos, pero me imagino que sí, todo se va, pues deja de tener la lubricación que tenía, y pues todo esto va afectando, pero en los niños es bien importante, porque, y creo que hay que recalcar esto, y ahorita con la campaña que tienen ustedes, es todavía más importante, los niños hoy en día, pasan mucho tiempo frente a la computadora, incluso con el tema de la pandemia, más, porque las clases las tomaban frente a una computadora, una tableta, un teléfono, ¿no? Entonces, eso es bien importante, por un lado, y por el otro lado, muchas veces, pensamos que el niño es un niño despistado, o que no estudia, o que no, este pone atención, ¿no? Este, incluso, este, hay, hay niños a los que, pues, se les, pues se les hace bullying, ¿no? Porque es el burro, y él no sé qué, y resulta que lo que tiene el niño, es que tiene un problema que no ve, y si no ve bien, pues va a mermar su calidad en la escuela, ¿no? Porque, pues, porque no ve, no, 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 no ve lo que debe de ver, y pues eso le puede crear un montón de cosas, ¿no? Hasta para leer, para entender, para, para todo, Interacción social, sí. Exacto. Entonces, creo que es también bien importante que como papás, generemos esta conciencia, sobre todo para aquellos que tienen niños pequeños, creo que es bien importante que desde pequeños, les hagamos ese hábito de ir al doctor, de ir al oftalmólogo, que los revisen, que les hagan una valoración, oye, si vas, valoran a tu hijo a los, no sé, cuatro años, no sé, desde qué edad los pueden valorar, pero, eh, digo, porque si es un problema muy grave, me tocó justo el día que estuve en el hospital, ver llegar a un bebé que me pareció maravilloso, porque además tienen todo puesto increíble, un bebé en, en una incubadora, ¿no? que iba para que lo atendieran, un tema de los ojos, este, entonces, están, tienen todo, o sea, su área pediátrica está hermosa, este, toda cuidada, toda decorada para los niños, la verdad es que hermoso, la verdad es que el, el hospital está hermoso, y, y la atención y la calidad es de la gente, y te das cuenta, ¿no? ves a la gente como, como, pues, como está tratando a, 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 a los pacientes con mucho amor, con mucho respeto, este, con el orden que se necesita, pero, eso es bien importante, que no dejemos de lado el atender a los niños desde pequeños, y, y pues bueno, a lo mejor te dicen, no, pues el niño no tiene problemas, si ve bien, ¿no? Le hacen un examen, está bien, bueno, pues a lo mejor vas en un año más, o como dices tú, a lo mejor en dos, ¿no? Porque no lo va, y no, no es como tal de que tengas que estar yendo cada mes, pero sí es importante valorar, para que los niños puedan, eh, también tener esta oportunidad, de que si no ven bien, puedan, puedan ser atendidos, puedan tener unos lentes adecuados, que les permita, eh, pues que tengan un, un desarrollo también normal, ¿no? Sí, exacto, Maru, estás informadísima, qué gusto, me encantó estar ahí, estoy, estoy encantada y maravillada del, del hospital, este, y, y pues me gustaría, este, Cristina, que nos platicaras, eh, de esta campaña que tienen, de esta campaña que me parece maravillosa, y donde, la verdad es que la idea es invitar a la gente a que se sume, eh, para, para apoyar, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Así es, Maru, pues, como bien mencionas, ¿no? Este, si es un orgullo que APEC tiene la única unidad en Latinoamérica de retina pediátrica, por eso viste ese pequeñito en incubadora, entonces se reciben a pequeñitos que son prematuros, y si un pequeño nace prematuro y con bajo peso, es importantísimo que desde muy pronto se empiecen a revisar sus ojos, porque eso puede evitar que esos pequeñitos sean ciegos, de ahí la importancia de esas revisiones. La edad para revisión, cuando alguien, un niño es prematuro, debe ser desde la prematurez y en la incubadora, como tú lo viste. En niños sanos, en los que no hay desviaciones, en los que no hay desviaciones, el parto, el embarazo, todo fueron normoevolutivos, en general sí les recomendamos que al año ya hagamos cierta exploración para ver que el niño tenga un movimiento de sus ojos normales, que siga los objetos, que siga la luz. Un niño no ve como ve un adulto. La visión se va desarrollando y se va haciendo más fina conforme va creciendo un niño. Entonces es prácticamente imposible que un niño pues pueda ver los detalles que tú ves, no distinguen aún los colores, hay cosas que maduran y que también maduran con el cerebro. Entonces a partir del año es bueno revisarlos al año. Si notan antes del año una desviación o hubo algún problema durante el embarazo, ya sea por consumo de algún tipo de medicamentos o por alguna situación especial del embarazo donde hubo complicaciones, es importante revisar antes al niño. Hay niños que sí tienen algunas enfermedades de los ojos congénitas. Entonces si los papás notan algo raro en los ojos de sus hijos, una mancha, un ojo muy grande, que al niño le molesta la luz, aunque sea un bebé, es importante revisarlo. Entonces realmente podrían empezarse a revisar casi desde la semana de nacidos si es que hubo algún problema y desde la etapa de incubadora, en el caso de los prematuros. Hablando de niños sanos, podemos empezarlos a revisar. Te insisto, más o menos alrededor del año para darnos cuenta de una visión burda que es la que tenemos cuando tenemos un año de edad. A partir de los tres años, los niños ya se mantienen sentaditos solos, ya nos pueden cooperar diciéndonos dibujos que son parte de las cartillas que usamos para revisar niños. Y una vez que ya podemos hacer esa revisión, también es más fácil revisar si un niño necesita graduación. Es muy importante también si en la familia hay antecedentes de que hubo desviación de los ojos, conocido como estrabismo. Si hay miopías, hipermetropías, hay problemas familiares de visión, los niños empiecen a revisar desde el año cuando mucho. Si se puede antes, mejor aún. Bueno, hay ya algunos armazones especiales para bebecitos en los que cambia lo que el niño está viendo desde muy temprana edad. Sí. Entonces, ahí es importantísimo porque es como mover nuestras manos, como muchas de las actividades que hacemos, ¿no? Si a nosotros nos amarraran una mano desde bebés, no podríamos y no desarrollaríamos muchas habilidades. Lo mismo pasa con los ojos. Si un niño no tiene una visión óptima desde pequeñito, el cerebro y el ojo no hacen las conexiones óptimas para que entonces la visión sea la adecuada. Y esto es importantísimo tratarlo antes de los cinco años. Si pasamos de los cinco años, muchas veces ya no hay vuelta atrás. De ahí lo importante de que empecemos a revisar a nuestros pequeñitos, idóneamente, desde bebés al año de edad, insisto, es perfecto. Si al año de edad encontramos todo bien, puede ser una revisión otra vez al año, nuevamente a los tres años, que ya podemos refractarlos. Y si requieren uso de lentes, pues a esta edad es la de maternal, preescolar, etcétera. Es una muy buena edad para iniciar el uso de lentes con estos niños. Y pues como precisamente mencionabas, estamos ahorita haciendo una campaña que creemos que es importante incluir a todos, ¿no? Si bien queremos llevar la atención oftalmológica, a veces los niños precisamente con unos lentes cambian su vida, ¿no? Y si entras a internet, YouTube, etcétera, vas a encontrar muchísimos videos de bebés en los que les ponen los lentes y su carita y su expresión cambia. Entonces, pues estamos comprometidos con evitar la ceguera en México. Entonces, parte de eso es esta campaña. Lo que buscamos en esta campaña y es una asociación entre tres, estamos APEC, Esilor y Pauta. Entre los tres están haciendo donativos para que podamos llevar un par de lentes a niños con limitaciones económicas importantes en un estado de vulnerabilidad. Son niños que trabajan en, o que, bueno, viven en situaciones muy difíciles, trabajan en, o sus familias trabajan, perdón, en ladrilleras, en las cuales, pues la verdad es que no tienen el acceso. Y se va a llevar los aparatos para hacer los estudios de refracción, ver que necesitan estos niños y hay unos armazones que me los explicaron y me parece genial porque casi le pones la mica y ya queda, ¿no? Lo armas y lo entregas. Entonces, habrá casos así que en ese momento vamos a poder solucionar el problema ese pequeñito. Y como lo mencionabas, sí, es precioso eso, ¿no? Cambia la vida. Cuando un paciente te dice, doctora, ya veo, lo que hace es cobra más sentido, ¿no? Y los niños, pues, más. A mí se me hace maravilloso ver cómo transformas la vida de un ser humano si desde niño das cosas buenas, ¿no? Entonces, pues, parte de esta campaña está buscando todo esto. Cualquier aportación es buena, desde 50 pesos, y hay muchas formas para donar. El punto es que ayudan a estos niños en todo tipo de relación, su relación académica, su relación social con su entorno. Un niño que no ve bien, y hay ya varios estudios que lo demuestran, son estos niños que por mucho tiempo se clasificaron como déficit de atención con hiperactividad. Pero en realidad después se vio que eran niños o que no escuchaban bien o que no veían bien. Y entonces, pues, el niño no tenía la atención porque en su entorno tenía toda esa deficiencia. Entonces, si logramos apoyar a estos niños, si logramos donar estos 10.000 entes que estamos buscando, pues, creo que vamos a hacer, vamos a poner nuestro granito de arena para ir haciendo un mundo mejor, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y, pues, bueno, yo voy a compartirles en las redes de Dar y Recibir unos posts que nos mandaron para que tengan toda la información de cómo pueden donar, dónde pueden donar, del tipo de campaña que es. Creo que es bien importante que nos sumemos. Hoy más que nunca necesitamos esta parte de la generosidad de las personas. Y sobre todo esto, que es cambiarle la vida a un niño en cuestión de salud y también de educación. Porque va a ser un niño que va a mejorar su salud visual y también va a mejorar su rendimiento académico. Entonces, creo que eso es súper importante. Así que les voy a poner ahí la información. Y nos preguntan también, Cristina, y me gustaría ver si nos puedes responder. Dice, ¿cómo puedo saber si necesito ser revisado por un oftalmólogo? ¿Hay síntomas? Sí, claro. El primero, como tú mencionaste, es dolor, pero los otros que son más pequeños y que pueden ser más sutiles es cualquier alteración en la visión. Que, por ejemplo, parpadees varias veces y digas, ay, dejo de parpadear y veo borroso, parpadeo y ya veo más bonito. Eso no es normal, ¿no? Puede ser simplemente ojo seco, pero cualquier alteración en la visión amerita revisión. Y yo invitaría, sí, a todo tu público, a todos los que te siguen en tus redes, que a partir de los 40 sí te revises por lo menos una vez al año. Si te dicen que todo está perfecto, insisto, puede ser cada dos, pero a partir de los 40 sí debería ser un punto crítico de revisión. Y hablando de los niños, pues también a partir del año y puede ser, como te mencionaba, cierta periodicidad entre un año, dos años, a los tres años, y a los tres años todo está perfecto, pues ya podemos darlo casi como de pre-alta hasta que siga siendo más grande. Pero hay muchos datos que hablarían de que hay que revisarse de los ojos, ¿no? Distorsión en la visión, dolor, ojo rojo, o simplemente mucha comezón, algo que es un dato de alergia ocular y a veces la gente no cree que los ojos tengan alergia, es que te dé mucha comezón, te da muchas ganas de tallarte los ojos. Sí, por más que quieras frenarlo, pareciera que no puedes. Entonces, son buenos datos esos para que consideres que es importante que te revisen de tus ojos. Y algunas cosas, incluso las consideramos urgencias oftalmológicas. La más importante, insisto nuevamente, sería pérdida de la visión, sobre todo si la pérdida de la visión es súbita, que de momento digas, no veo, y eso pasa. En ocasiones está relacionado con enfermedades más graves que son sistémicas y en otras no, pero en todo caso, en el que se pierde visión de forma súbita o muy rápida, eso jamás lo consideren normal y no piensen, va a pasar, ¿no? Irónicamente, y quizá de esas cosas tristes que nos toca ver en nuestro ejercicio profesional, es alguna vez una paciente llegó y me dijo, doctora, estoy muy asustada porque estaba viendo la tele, me tallé este ojo y me di cuenta que con este no veo. ¿Qué? O sea, uno pensaría que eso no sucede, pero hacer este pantalle o de pronto taparte un ojo, a ver si ves bien, taparte el otro y ver si ves bien, eso ya puede hacer una diferencia. Entonces, pues, esos serían unos pequeños tips así breves de cuidar. Por supuesto, Cristina. Y me dice, nos preguntan aquí que dice que ha quedado un niño debe de ir con el oftalmólogo, ya nos lo platicó la doctora, que si tienen algún problema y son prematuros desde que nacen y si no, al año y después a los tres años, ¿no? O sea, más o menos esa es la idea, ¿no? Para que los papás sepan. Y creo que también otra cosa que es bien importante es esta parte de no recetar porque somos muy así, o sea, ponte gotitas o hazte, ¿no? O sea, no, yo creo que otra de las razones por las cuales hay que correr al oftalmólogo es porque si el niño se picó el ojo con algo o si le, este, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que es bien importante. No, no den por hecho de pues nada más se lo picó y ya, sino que vayan para que revisen que el ojo no esté lastimado o si le cayó algo, ¿no? Este, no sé, pintura, digo, los niños son inquietos entonces de pronto, ¿no? O una piedra o, ¿no? O le aventaron algo y, ¿no? Muchas veces hasta cuando, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que de pronto algún animalito se te mete al ojo y te queda el dolor mucho tiempo, ¿no? O sea, mucho, mucho tiempo. Sí, ¿no? Sí, la córnea es uno de nuestros órganos más sensibles y precisamente es un mecanismo de defensa para que pronto le pongamos atención y como mencionas, en los niños nos ha tocado ver niños que están jugando, por ejemplo, con cal y se le avientan un niño a otro pensando que es un juego y que no va a pasar nada y la cal genera quemaduras sumamente graves, pueden generar ceguera, entonces, pues sí, de las cosas que no te duelen, pues el ojo rojo y que se altera la visión, pero de los accidentes, esos son urgencias de ese mismo día, en ese momento hay que correr trauma, quemaduras químicas que pueden ser por alcalis como la cal, también por químicos ácidos fuertes que son algunas cosas de, en especial tíner o cosas por el estilo que son químicos, esos hay que tener muchísimo cuidado, si en ese momento no puedes hacer nada, pues sí, recomendación a todo tu público, lávense de inmediato con agua por lo menos 20 minutos de lavarse con agua para diluir cualquier solvente o sustancia química peligrosa, eso sería crítico y en todo trauma ocular, a veces sí, como mencionas un insecto, pero tengo un caso interesantísimo en el que lo que se les clavó fue el aguijón de una abejita y tú pensarías ahí, pobre abejita, no te hace nada, pues no, la abejita tiene ciertas toxinas que degradaron la córnea y terminaron una cirugía, fue gravísimo, perdió muchísima visión, muy complejo, entonces sí, hay situaciones de urgencia que pudieran no doler, pero todo trauma con químicos, golpe o cualquier otra cosa es importante atenderla lo más pronto posible, la gaña, secreción, ¿no? Y como bien mencionas, no automedicarnos, en especial, bueno, con dos que frenen, no manzanilla, la manzanilla es un secante y el ojo nunca buscamos secarlo, se usaba antaño en dermatología por otras lesiones precisamente para secarlas, no podemos garantizar la esterilidad del tecito de manzanilla, que es de lo que más se autoprescribe los pacientes, y la otra es medicamentos para quitar lo rojo del ojo, ¿no? no se trata de ser comerciales, pero todos estos que nos anuncian como que te quita lo rojo de inmediato, consideren lo contrario, está peligroso, porque el ojo rojo es un dato de alerta, y si tú simplemente lo quitas, pues te arriesgas a que pase el cuadro como si no tuvieras nada, y en el momento en que ya todo está peor, pues resulta que me estoy poniendo gotitas para quitarme lo rojo, ¿no? Entonces, consideren las más nocivas que útiles, y si con esas dos cosas no se automedican los pacientes, ya avanzamos muchísimo. Sí, por supuesto, por supuesto, y bueno, que vayan al oftalmólogo, vayan al Hospital de la Luz, vayan a alguna de las clínicas, hay muchas clínicas alrededor de la ciudad y en el Estado de México, la verdad es que el Hospital de la Ceguera recibe pacientes de todas partes de la República, es una realidad, afortunadamente ahora con esto, con esta cantidad de clínicas que tienen, pues pueden hacerlo, porque pues sí hay una gran demanda, y pues que no dejen de ir al oftalmólogo, que no dejen de hacer su cita, y sobre todo invitar a la gente a que nos apoye en esta colecta que se está haciendo, que está haciendo el Hospital de la Ceguera para llevar los lentes a estos niños que viven en condiciones vulnerables, pues para que les podamos cambiar la vida y que les podamos aportar algo que les va a dejar pues una forma de vida y una forma de pues de poder interactuar de una manera diferente. así que yo te quiero agradecer mucho, Cristina, que estés aquí con nosotros, la doctora Cristina Pacheco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por su hospitalidad, gracias por haberme recibido el lunes en el hospital por ese tour enorme y grande que que me enseñaron ahora sí que todo lo que hacen y quedé maravillada de verdad, les agradezco mucho todas las atenciones que han tenido y pues invitar a la gente a que cuide sus ojos y pues que si tiene cualquier duda no no se detenga que busque APEC es muy fácil Asociación para la Ceguera Hospital de la Ceguera búsquenlo por todas las redes sociales lo pueden encontrar y hagan su cita y vayan a revisarse vayan a a ver cómo está su salud visual gracias nuevamente gracias al hospital de la ceguera y pues que tengan muy buenas noches gracias a ti Maru encantada de estar aquí contigo soy solo una vocecita de todo un gran esfuerzo que es la asociación desde nuestra directora general la doctora Valeria Sánchez e Isabel Hinojosa que es a quien conociste que están trabajando duramente en esta campaña y pues únanse ayúdennos y vamos a cambiar la vida de muchos niños con con que ellos puedan ver mejor gracias Maru así es pues gracias a ti un beso un beso a Valeria y este y también a ay ahora Isabel a Isabel un beso un beso a Valeria y uno para ti también y muchas gracias de verdad por este tiempo gracias a ti bye bonita noche a todos bye bye gracias a todos a todos Gracias.